Hoy le damos la bienvenida a dos invitados muy especiales y además os digo que tenía yo muchas ganas de que viniera sobre todo que con el que tengo más feeling porque no hemos visto mucho durante muchos años es con José Jaime, además tu cara será muy conocida también cuando te vean en las imágenes porque siempre cuando ponemos cosas relacionadas con el cine o cosas que hacéis además de eventos como hace poquito que ha sido lo del festival de cine fantástico entonces lo digo porque a alguien le va a sonar tu cara Sí, la verdad es que sí, es un poco famoso, pero bueno, con lo que no sabe mucha gente es que hay otra faceta de José Jaime y que es para que todos estemos bien, estemos más sanos más sanos, además de verdad y nos hidratemos nuestra piel con productos de calidad y claro, ¿quién no conoce la aloe vera? pues yo creo que mucha gente, pero hay muchos aloe veras así bueno, vamos a saludar también a mi socio y vosotros lleváis pues esta empresa que lleva ya muchos años en el mercado y soy distribuidores oficiales para toda España Sí, para toda España y parte del mundo y parte del mundo, claro, ¿no? ¡Qué liberazo! Pues, ¿qué os parece si empezamos primero por la base, ¿no? y nos informamos un poco de qué es la aloe vera ¿cuántas clases de aloe vera hay? vamos a definirlo por si hay alguna persona que está por ahí perdida porque es verdad que ahora que he escuchado marcas y otras empresas pero esta es muy especial, además yo lo consumo y me encanta Sí, esta lleva 40 años en el mercado Pues si quieres comenzar tú No, la parte técnica la hará mi socio que está más metido en las propiedades yo soy más de business y a mí me gusta más el negocio Esa parte técnica la hará Héctor y encantado Bueno, José también podía explicarla perfectamente pero aloe vera, todo el mundo la conocemos es una planta que hemos vivido y crecido con ella pero lo que mucha gente no sabe es que aloe vera hay más de 300 tipos según literaturas hasta 400 y algunos de ellos son tóxicos en las especies de aloe vera que hay pero la mayoría tienen propiedades a nivel tópico pero de todos esos tipos que hay hay 5 que tienen propiedades probadas y se pueden ingerir sin ningún tipo de problema y la especie más conocida, la que se usa comercialmente se llama aloe barbadensis o barbadensis miller y es la que nosotros llevamos utilizando desde hace más de 40 años es una planta no muy ancha, no muy alta y que cuando está en estado de maduración tiene una especie de flor en el medio aquí en Andalucía se puede encontrar en las Islas Canarias también pero nosotros desde hace muchos años tenemos la plantación más grande del mundo de aloe vera con más de 50 millones de plantas y la tenemos en la República Dominicana que por condiciones de clima, temperatura y horas de sol es la mejor parte del mundo para tenerla porque no hay muchos intercambios de temperatura y ese es el aloe vera que utilizamos nosotros y ya bueno la trae y vosotros la comercializáis por supuesto no la planta en sí porque sería muy complicado entonces ahora ya las neveras de la casa están llenas ya de estos productos totalmente y cada vez más lo que hacemos desde hace 40 años antes de que ahora está todo muy de moda todo muy orgánico y ecológico nosotros desde hace 40 años no utilizamos ni pesticidas, ni herbicidas ni semillas modificadas genéticamente plantamos a mano las plantas y cuando las hojas el aloe vera crece de dentro hacia afuera cuando las hojas tienen 4 años alrededor de 4 años que es su estado óptimo de maduración las recogemos a mano las lavamos las abrimos porque la parte de fuera de la hoja tiene toxinas y sacamos el gel interno y ese gel interno es el que ponemos la pulpa lo que tiene todas las propiedades lo mezclamos con un poquito de vitamina C lo ponemos como una especie de batidora para que la consistencia sea homogénea y es lo que ponemos aquí y es lo que vemos esto tiene 97 99.7% de aloe vera y es lo que lo que bebemos y lo que llevamos a vamos a hablar de sus beneficios y contraindicaciones o no tiene contraindicaciones bueno el aloe vera se acosa una planta es decir es como tomarte un caldo de verduras es decir si es alérgico a una planta entendemos pero bueno ser alérgico de aloe vera es complicado a no ser que tenga esa alergia al apio al azúcar es de la familia de las liliáceas no tiene por qué tiene contraindicaciones es que primero no es un medicamento es un producto natural que como lo presentamos nosotros no tiene ni químicos ni nada añadido desde un bebé de 6 semanas que tiene un cólico y le puedes dar un poquito un mililitro después del biberón hasta un adulto de ciento y pico años sano seguro y saludable si nunca lo has tomado empezará a tomar un poco y poco cada vez y ya está bueno pues vamos a hablar también de estos productos que me habéis traído y también vamos a hablar si nos parece me parece un tema muy interesante tratar y ya que hay tantísimas personas que sufren cáncer qué beneficio puede tener para estas personas que tienen este padecimiento que hay muchísimas personas vamos a hablar de esos beneficios y también para la piel porque ya que ha pasado el verano la verdad es que notamos la piel seca o puede tener también personas que tengan también algún problema entonces todo este beneficio me gustaría que me lo dijera y también para estar un poquito al día y saber que nos tomamos y que podemos hacer para beneficio nuestro bueno el tema de la piel sí que es verdad que por ejemplo este producto que lleva manzana y arándanos este en concreto tiene un 83 vamos a cogerlo y muy bien este es el puro ya lo aclaramos el puro vale su sabor no es muy agradable no tiene azúcares no tiene ningún tipo de conservantes no es el que puede ser mercadona esto no está en mercadona ni un sitio de estos porque trabajamos como ha dicho mi compañero trabajamos con la parte interna del gel no titulamos la planta nada todo lo contrario entonces esto no es totalmente puro el sabor ahora luego lo probarás me encanta y me dirás lo que es el sabor que en un centro comercial habitual no lo encontramos no, esto solo se encuentra a través de distribuidores oficiales o alguna tienda y farmacia o para farmacia no, tampoco bueno, se puede encontrar en recomendación pequeños pequeños distribuidores no vendemos el nuestro concreto es decir a otras marcas que trabajan con la planta entera y tal eso sí eso no hay problema entonces este que tenemos vale lo ves aquí lleva manzana y arándanos antioxidante correcto y nos ayuda a nuestro a la piel a parecer más brillante más joven y sobre todo también algún tipo de problema de cistitis o algún tipo de infección sí, bueno al final el arándano lleva arándano y el arándano se conoce porque se utiliza mucho para temas de para fomentar un tracto todo lo que es sistema urinario y demás para fortalecerlo y pues al tener arándano las propiedades del arándano con el aloe vera lo que ayudan es pues eso a que hay gente que tenga problemas en el tema en el tema incluso cuando se ha tomado antibiótico que bajan las defensas pues tiene muy bien también una de las cosas que hace la neveras ayudarnos a absorber los nutrientes que comemos y también es lo que has dicho ahora nos ayuda a tener un sistema inmune estabilizado es decir el gente que lo tengo bajito yo por ejemplo hace un año caía enfermo a dos por tres y ahora casualmente o no sé casualmente no a ver que tomo este producto mi vida cambia muchísimo de cansancio encuentro mejoría de todo más energía y eso lo produce la planta es decir aparte esto ya lo gastaban los egipcios y las culturas eran más listos eran más listos que el hombre esto no sacaron el maquillaje lo mejor el arquitecto y bueno para la salud que si lo gastaban ellos ya su producto ha durado toda la vida y tal y luego tenemos este que lleva menos aloe vera un 80% 84 y yo que sé gente que a lo mejor el sabor del puro no le gusta para los niños o gente mayor que a lo mejor le da un poco de apresión de sabor fuerte pues le han puesto melocotón para que parezca más un zumo que una planta y tomen algo sano y no cuentan ese bueno a mí me gusta ya tiene que a mí me gusta mucho lo ha sido los íticos y me gusta incluso es que tenéis un producto muy bueno que es formidable que es para el cartílago que es que he tenido tenía una gama para todo bueno la compañía lleva 40 años y tiene más de 200 referencias entonces sí que es verdad que abarca desde deportistas desde belleza desde nutrición complementación de vitaminas tenemos una amplia gama sí que es verdad que este es nuestro producto estrella que es lo que realmente la gente o lo que siempre hemos dicho en la campaña y es que la belleza empieza desde el interior es decir si tú no te cuidas no tiene sentido que te pongas cremas potentes fuera es decir primero cuídate por dentro ayúdate a tu sistema inmune a tu sistema digestivo a todo a que funcione bien es decir al fin y al cabo el cuerpo es una máquina para no estar enfermo como estamos nosotros cada día enfermos estrés y tal eso no es normal para nuestro cuerpo por eso pasa lo que pasa cada día más enfermedades más que más producto que no lo habéis traído porque claro sería imposible traer todos los productos que tenéis pero sí que yo conozco que tenéis muchos más para cremas también para muchas cosas incluso para las encías y todo tenéis con tu cuenta que nuestro producto estrella es la aloe vera en todos los componentes es el primero y mayoritar componente entonces tenemos gama de belleza en la cual creo que hemos dicho antes si tú pones la crema por fuera pero no limpias por dentro al fin y al cabo no estás haciendo nada a tu cuerpo entonces nuestras cremas llevan aloe vera para que penetre mejor la aloe vera tiene un componente que se llama lignina que al final lo que haces es un efecto embudo y ayuda a que ese producto que nos estamos poniendo en la piel penetre más profundamente entonces utilizas productos de belleza con alto contenido de aloe vera penetra más profundamente bebes aloe vera desde dentro hidratas y mejoras la calidad de la piel y lo que se consigue son resultados muy muy buenos ¿qué producto diríais vosotros que son indispensables para tener en casa? el aloe vera de vida de vuestra gama el aloe vera de vida todo es y no sé por ejemplo por una quemadura tenemos uno específico para la cocina que hay que tener siempre para si nos quemamos usar aceite rápidamente para que no nos quede la marca el aloe vera yo por ejemplo en mi negocio de otro negocio que tengo es para los chicos cuando se queman téngalo de vera ponte esto es algo que de la compañía claro de la compañía claro que se llama que no creo que no hemos mencionado el nombre bueno la compañía es forever 40 años en el sector y es americana 40 y tantos años ya 26 en España y en Madrid digamos que es de Madrid entonces por ejemplo aquí estamos en Marbella vamos a hablar porque claro aunque tengamos también mucha audiencia de fuera porque hoy día con internet no se ve en el mundo entero pero por ejemplo para la gente de aquí de Marbella y la zona Marbella San Pedro todos los alrededores que nos siguen en la tele nos van a ver las elecciones también de internet donde pueden conseguir estos productos donde se pueden poner en contacto porque claro a ti te vemos en el cine pero igual no te vemos puede ser viajando viajo más que Willy Fork pero sí que es verdad que ahora os hemos tenido un vídeo para que lo podáis proyectar ahí va el teléfono de contacto y bueno nosotros estamos encantados de recibir las llamadas y luego de la gente ayudar lo llamamos necesito esto porque como se me acabe lo de Pepe del cartílago te voy a tener que llamar muchas veces no pasa nada porque he olvidado quiero que me hables un poquito de este producto porque está funcionando o sea que Pepe la pregunta es Pepe ha encontrado mejoría ha encontrado mejoría y por eso creo que si lo viene en una garrafita sí, correcto para tomar un chiquito de día, de noche o cuando ese máximo como tú recomendabas pero muy bien es un producto que me parece estupendo y para lo que tú dices antes de los deportistas pues una operación para que sí, gente que tenga un alto nivel de deporte de desgaste ayuda a tus articulaciones a que lubrique y tenemos tres componentes dentro de la luevera que es MSM con drogutina y glucosamina y esos componentes pues bueno ayuda a nuestro cuerpo a articulaciones que esos golpes que le metemos no sean tan duros y tengamos con el tiempo y por ejemplo mi padre se lo doy mi padre es mayor y el señor está bastante cascado y la verdad que le ha muerto el producto y encantado sí que es verdad que funciona pero esto cuéntame cómo cómo contacté esta empresa cómo llega a ti este producto cómo fueron muy fácil la empresa nosotros llevamos como ha dicho José 41 años en el mercado estamos en 160 países en todo el mundo somos una multinacional pero hacemos las cosas diferentes desde tratar el producto que al final interferimos lo menos posible y damos un producto de mucha calidad y también a nivel negocio la empresa no gastamos dinero en marketing tradicional no verás campañas con famosos o con estrellas de Hollywood en la televisión promocionando nuestros productos nuestra empresa desde hace 40 años decidió pues que el marketing que queríamos hacer era muy simple era el marketing de recomendación que se ha hecho toda la vida usas un producto te gusta y lo recomiendas y pues a través de eso empecé hace unos años mi pareja empezó con el negocio antes que yo empezamos a utilizar los productos en casa vi que bueno siempre me gusta cuidarme y la nutrición y demás vi que me sentaba muy bien vi que era un producto muy bueno y vi que a nivel negocio pues se puede hacer muchas cosas entonces yo vivo en Irlanda y lo conocí allí aunque la empresa estaba en España y nunca había ido a hablar de ella empecé a utilizarlo vi la opción de negocio y empecé a trabajar con la compañía y es como presentando el proyecto también a José decidimos empezar a hacerlo aquí en España a nivel más profesional y pues aquí estamos la verdad que muy contentos y en expansión ¿no? en expansión en expansión que bueno desde qué edad se puede empezar a tomar el producto porque ha mencionado para los niños que saben más como un zumo de fruta ¿desde qué edad? o sea de cualquier edad o sea no importa la edad que para empezar a tomarlos pensemos una cosa la idea de nuestros productos un niño e incluso los adultos la idea es que todos los nutrientes los cojamos de la dieta que tenemos luego la realidad es que sobre todo los más adultos por estilo de vida estrés y demás muchas veces tenemos carencias y por eso nos suplementamos o tomamos aloe vera o otro tipo de cosas un niño por ejemplo yo tengo una hija de 3 años el aloe vera tiene una de las propiedades que tiene es que equilibra el sistema inmune y es un cóctel de vitaminas y minerales la forma en la que lo producimos nosotros en muchas bebidas de aloe vera es muy común ver que las mujeres embarazadas no lo pueden tomar no tomarlo más de 4 meses seguidos niños a partir de 12 años y eso es porque el tipo de como producen esa aloe vera utilizan toda la planta la sacan del suelo la machacan utilizan la parte externa le meten químicos lo tratan térmicamente lo mezclan con agua y eso que venden que es jugo de aloe vera tiene cosas que no son buenas como el nuestro es puro es totalmente seguro y sano de utilizar ya te digo desde un bebé que tiene cólicos hasta yo mi hija desde que tiene 6 meses todos los días se toma un chupito aparte le damos vitamina C porque así sabemos que su sistema inmune está mejor y por ejemplo pues va al cole y no se pone enferma etcétera etcétera pero ya te digo que para un niño pues si hay una necesidad se le da pero es totalmente claro no es que también porque sabe que en los colegios se cogen muchos también muchos virus sí muchos refriados este que es el de la versión de niños muchas papás y mamás cada vez más para evitar que el niño esté en casa cada esas épocas que se ponen todos malos y están siempre en casa les dan aloe vera para reforzar su sistema inmune y para que su cuerpo puede funcionar mejor está muy bien ahora que ya han empezado los colegios me parece genial una neta que su hija cuando ve esto le llama agua ¿sí? agua y le pone su chupito y la niña encantada y va a hacer gestos no es verdad que se acostumbra es como los niños normalmente no quieren la verdura pero tú la acostumbra desde pequeño a tomar verdura y la verdura al final este sobre todo el puro ese es un jugo de verduras a veces la gente nos pregunta estoy tomando tal medicación puedo tomar esto primero nosotros no somos médicos si tienes alguna contraindicación o algo que te ha dicho tu médico PES se lo enseñas se lo explicas pero es una verdura estamos acostumbrados a ir a la verdulería y comprar cualquier tipo de verduras y no consultar a nuestro médico cuando entiendes que esto al final es un zumo orgánico de verduras entiendes normalmente que no tiene ninguna contraindicación salvo que el médico te haya dicho oye cualquier cosa nueva que introdujas en tu dieta ven y coméntamelo pero sí pero esto vamos está todo súper estudiado para que esto no tenga ningún efecto seguro y natural el único efecto secundario que tiene es salud y es encontrarse mejor y ayudar al cuerpo a que funcione es el único efecto secundario que tiene la verdad es que lo mejor que podemos hacer es cuidarnos por dentro sí, sí para estar bien por fuera yo soy una cosa que viajo mucho como mucho fuera pizza, hamburguesas y tuve una época de bajón anímico no tenía energía no tenía ganas de levantarme esto es decir ahora tengo que trabajar ahora tengo que trabajar ahora que tomando los productos y cambiando un poco mi dieta la verdad que tu cuerpo te agradece otra cosa que quería preguntaros si es que claro cuando he hablado con vosotros y lo he transmitido a otras personas y tal me han dicho pues yo era mi sueño poder distribuir estos productos hay opción también de personas que quieran unirse con vosotros también distribuidores de productos porque le encanta el producto que los demás que sus familiares lo tengan quieras hacerlo yo de primera mano ¿tenéis opción también para dar esta opción a personas que quieran también trabajar de una manera tranquila y poderlo hacer con sus familiares con su gente con sus amigos ¿tenéis esa opción? en este aspecto la compañía tú puedes sacarte bien un extra para gastos gastos que no contemplas o hacerlo más como lo hacemos nosotros tener un sueldo y pues ganar lo que quieras en un momento la compañía te dice nada no estás obligado a decir o sea que estaría abierto aquí por ejemplo pues para la zona que estamos o la persona que nos vean fuera también pues que os llame y os informáis en 160 países es decir tú una vez tienes la licencia distribuidor puedes hacer lo que quieras en todos los países desde Marruecos desde Francia desde donde tú quieras es decir si la compañía en ese aspecto es como ha dicho él la compañía no va a pagar a ningún famoso a poner esto yo tomo esto cada mañana no todo el contrario es que a ver a gente me lo pensaba porque tengo amigas también que me comentan si yo tuviera un trabajito así para hacer algo que a mí me gustan mucho estas cosas pero tengo niños que no dispongo de un horario para trabajar fuera o personas ya a partir de los 40 años que encuentran menos trabajo pero tienes tan activa y le encanta esto pues es una opción también de moverse y tiene un aliciente también en la vida porque es muy triste esto todo el día sentado es algo muy natural has comentado dos perfiles que nosotros trabajamos directamente con ellos uno es mamás o papás o gente ocupada que tiene a lo mejor hijos y tiene poca flexibilidad el mundo laboral tiene poca flexibilidad horaria pues lo que hacen es utilizan los productos le gustan y los recomiendan trabajan cuando ellos quieren como ellos quieren la empresa les da formación les da soporte y se sacan un extra de forma flexible alrededor de sus hijos eso mucha gente lo está haciendo cada vez más a nivel negocio también lo estamos introduciendo como un emprendimiento un emprendimiento sin riesgo porque la empresa a nivel logístico tiene almacén tiene producto tiene staff tiene gente trabajando que tú no pagas y puedes utilizar todo eso entonces gente joven que hoy en día quiere con su teléfono trabajar en cualquier sitio en cualquier país y no estar ligado a un salario o a un horario emprende gente más mayor que a lo mejor está un poco fuera del mercado laboral y no sabe qué hacer se plantea esta opción para emprender y bien sacarse un extra un sueldo incluso gente que está en sus últimos años ya de vida laboral y lo que está viendo es que con el futuro de pensión que tiene no le gusta mucho y empieza este emprendimiento para poder retirarse con otro sueldo extra pero es una herramienta muy flexible también está bien y bueno pues tengo que estudiarme muy bien el catálogo porque hay muchas cosas que no conocía que estaba yo geándolo digo que tal y luego porque claro siempre todo lo comercializa es así en envase en este formato o en otro tipo de formato según el producto cada producto tendrá su cada producto ¿cuál es el producto estrella que no que todo el mundo demanda? ¿cuál dirías que es el estrella que es que todo el mundo demanda este producto? además de las bebidas yo diría la pasta de dientes la pasta de dientes que en la prueba no vuelve a otra no tiene flúor tiene aloe vera tiene propóleo es buenísima para la aloe vera del propóleo tiene muchas propiedades a nivel de higiene bucal hay gente que tiene problemas de encías le ayuda mucho y encima no tiene flúor que sabemos que es una neurotoxina y cada vez más gente intenta evitar bastante sin duda ¿qué más dirías tú? pues te tengo que probar la arginina la arginina tenemos un suplemento de arginina natural que va muy bien para temas deportivos también temas de salud cardiovascular y cansancio ¿qué más dirías? te cuenta que la compañía factura cada año unos 3 billones de dólares o sea decir empiezo con esto sí que la ventas ¿sabéis? si algo tendrá el agua cuando la bendice después de 40 años ese dicho me lo apunto para mí también no sé si nos queda algo más en el tintero porque vosotros como son los expertos sabe todo todo lo que tenéis dentro de la gama de aloe vera de forever pues si alguna cosa que se nos haya quedado me lo decís bueno cualquier duda que a lo mejor la gente pueda tener o consulta que quiera hacer en el teléfono nos pueden contratar con confianza a través de teléfono de whatsapp cualquier duda que tengan y nosotros el vídeo es precioso además es una preciosidad como vemos ahí la planta en todo su apogeo aparte ese proceso que hace la empresa es decir lo recoge quita la gel y la verdad que el vídeo es espectacular bueno yo creo que ya va a haber ahora las cocinas estas que hay ahora saludable de introducir también los platos estos de autor el producto bueno incluso la flor se come la flor del aloe también se utiliza y ahora que se ponen las florecitas todo esto tiene mucha salida para todas estoy encantada de verdad así que muchísimas gracias por estar aquí por haber venido y que ya sabéis que estáis invitados cuando queráis que se sale alguna cosa elena que te vamos a hablar de esto de chupito no te escapas de chupito no te escapas de chupito venga no que se me va la ojilla ahí falta uno para el pobre cámara que es sano este brindy que vamos a hacer que es sano este brindy este es el que más saludable más saludable que has hecho en la televisión este me va a dar a mí una energía ya para todo el día además tengo hoy mucho trabajo así que oye que bien hacéis muchas cosas que decir que es verdad que José Jaime hablo de porque lo conozco más no te pique por eso porque lo conozco mucho y que han hecho muchas cosas benéficas también sabes que se ve la persona cuando le gusta este tema que tiene tan buen corazón que lo que quieren es ayudar a otra porque es que lo vemos con el cine les han hecho tantas cosas bonitas para asociaciones también siempre se te ha pedido algo ahí ha estado José Jaime y a veces no no pedirme que yo tengo mucho recurso para ayudar y me hace una gracia escucharte no 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 si yo tengo mucho recurso venga así que yo ayudo desde publicidad desde proveedores desde todo claro entonces esta última lo de Aida que también mucho éxito con la ópera de Verdi que preciosa tenemos dos Aida y Nabuco Nabuco es la semana que viene y bueno con esto intentamos empezar la temporada de ópera y ayudar a una asociación a que por lo menos tenga algo de recursos bueno pues si no yo lo voy a ver en el coste no voy me gusta esa mentalidad me gusta bueno fatal cámara por eso por estos productos por Forever por vosotros salud y bienestar y bienestar y por todos nuestros telespectadores como puedes ver y ya sabes ya no vosotros estáis acostumbrados a hallar todos los sabores a todos los sabores a mí me encanta pues me encanta porque te queda de verdad me encanta y te queda ese ácido ¿no? algunos dirán ¿sabes a rayos hitos? a otro a plantas hay auténtica auténtica a la de vera pues con este brindis despedimos a nuestros invitados de hoy y esperamos veros más por aquí muchas gracias muchas gracias por invitarnos habéis aprendido el camino ya sabemos cómo encontrarte incluso podemos hablar con alguien que nos dé testimonio de cómo cómo le ha resultado consumir estos productos y podía dar testimonio real a quien me voy en directo pues próximamente muchísimas gracias nosotros hacemos una pequeña pausa nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con más temas de actualidad ¡Gracias! Gracias